Bueno chicos, antes que nada, feliz año a todos. Espero que hayáis acabado muy bien este 2018, como a todos nos gusta, pasándolo bien, en familia, todo eso, y que aún mejor se haya empezado 2019. ¿De qué trata el vídeo de hoy? Ya lo habéis visto muchos en el título, pero hoy el resumen muy concreto, ahora lo detallaré, pero bueno, el resumen muy concreto y específico es que os voy a lanzar un reto. Aquellos que me sigáis en el resto de redes sociales, que por si no sabéis que tengo otras redes sociales, os las pongo por aquí arriba, pues nada, simplemente deciros que estos días por redes sociales, creo que fue el 31 o el mismo 1, anuncié cuál iba a ser mi primer reto del año. Entonces, es un primer reto en el que me lo he puesto yo, pues como ya sabéis, muchos estamos al principio de año con el tema de que si los propósitos de año nuevo, no sé qué, pues empezamos a tope de motivación, pues un poco con la intención de aprovechar esa motivación y esperando a que lleguen esas primeras carreras del año, que como sabéis llegan pues en febrero, en marzo, por esa zona de ahí, a menos los que somos ciclistas, pues se me ocurrió un reto y dije, ah, ¿por qué no? Pues compartirlo con todos vosotros. Entonces, concretamente, estas zapatillas que veis aquí, fijaos que chulas, son una adquisición que he hecho, pues de cara a este reto, ahora vais a ver mejor, pero bueno, hace unos días, concretamente, cuando me llegó la bicicleta, digamos que la caja de la bicicleta Berria, que ya habéis visto, que si no habéis visto el vídeo del unboxing de la bicicleta de Berria, también os lo dejo por aquí, pues bueno, el caso es que junto con la bicicleta también había hecho yo un pedido, esto sí, ya lo veréis en el vídeo, pero este sí, pagando, en el que, pues bueno, al final decidí comprarme unas zapatillas porque la historia real, aunque ya también lo explico en el vídeo, es que llevaba desde el Ironman de Lanzarote dos años con las mismas zapatillas corriendo entonces. Si os parece bien, os hago un pequeño unboxing, o sea, os pongo el vídeo del pequeño unboxing que hice de estas zapatillas y ahora os sigo contando el reto, así que... Bueno. Ahora sí, mientras se va haciendo la tortilla que la verdad que está cocinando si necesita 4 minutos, ya veis una tortilla patata hecha en 4 minutos, gracias precocinados. Vamos a abrir el primer paquete que es este que veis aquí, que este sí que lo pago yo. ¿Qué creéis que es? Abrimos. Unas adidas. Os voy a contar la historia, porque llevaba desde el Ironman de Lanzarote corriendo con las mismas zapatillas, tenía unas Ultra Boost, que la verdad, bueno, unas Energy Boost, que la verdad que estaba encantado con ellas, pero ya efectivamente, o sea, dos años y medio después de haberme comprado las zapatillas y con la raya que les he dado, que tampoco es que entrenen mucho correr, pero bueno, al final se notan todas estas cosas, pues, señoras y señores, he adquirido unas nuevas zapatillas. Es un poco raro, o sea, para los más puristas seguro que vais a decir, vaya agita nada, pero fijaros las zapatillas que he pillado. O sea, unas Ultra Boost, suena Continental, y lo que me ha molado de estas zapatillas es que, joder, cuando te la pones es como un guante, o sea, este efecto de cierre me moló mogollón, son súper ligeras, y creo que para combinar concretamente, por ejemplo, con este pantalón y así, pues, aunque son unas zapatillas para correr, zapatillas para correr o de, que te entre en la cabeza, porque al final siempre me pongo deportivas para andar por la calle, pues, con estas zapatillas vamos a empezar a hacer mogollón de kilómetros, porque tengo un reto para vosotros, para principio de año, o sea, porque en sí es un reto personal que me he puesto yo para mí, para no perder la motivación por lo típico de los propósitos de año nuevo y todo eso, así que tengo un reto para mí y también para vosotros, pero bueno, esto la verdad que va a ser en próximos vídeos, así que bueno, estas son las zapatillas chulas, a ver cuándo puedo salir a estrenarlas. ¿Sí? ¿Sí? Ajá. Vale, 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 vale. Vale, vale. Oye, que me comentan desde la otra línea que ahora mismo, todos los que estéis viendo el vídeo, os tenéis que suscribir a este canal, porque cuando de vez en cuando me da por mirar las estadísticas, veo que el 70, el 80% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita al canal, por lo cual, si quieres ver cuáles van a ser los retos que vienen aquí adelante, si quieres ver vídeos de mecánica, de unboxings, de materiales, que este año venimos a tope, suscríbete al canal para estar al día de todo, porque la verdad que no va a tener desperdicio. Ahora, dicho esto, ¿qué os parece la zapatilla? Chula, ¿no? Yo al final soy una persona que he generado mucha dependencia a la hora de correr sobre las zapatillas ultra boost, o sea, para mí, no lo sé, tampoco he probado todas las zapatillas del mercado, pero para mí personalmente es una de las mejores zapatillas del mercado, y esta concretamente me pareció curiosa y dije, ¿por qué no? Entonces, dicho esto, ¿cuál va a ser el reto para este año 2019, este primer reto? Digamos que a este reto yo lo he llamado, el que me siga en Strava ya lo habrá visto, lo he llamado Progressive Challenge, y tiene mucho que ver por el progresivo, es decir, el reto es el siguiente. Yo 1 de enero, empecé este reto y entonces me he marcado el objetivo de todos los días intentar hacer algo de ejercicio, pero vamos a ir ampliando la intensidad o la, digamos que, el tiempo de ese ejercicio, en mi caso, correr ejercicios de fuerza o bicicleta, progresivamente. ¿Esto qué quiere decir? Que yo hoy 1 de enero, bueno, hoy, ayer 1 de enero, hice, tenía que hacer al menos 1 km. Hoy, fijaros, eh, las 10 de la noche, hoy voy a salir a correr también y tengo que hacer al menos 2 km. El día 3, si salgo a correr, tendré que hacer 3 km. Si meto un nuevo deporte, como concretamente puede ser el ciclismo, en el ciclismo iremos sumando día tras día 5 km, es decir, hoy hago, o sea, ayer hice 1 km corriendo, hoy hago 2 km corriendo, mañana hago 3 km corriendo, el día 4 es posible que haga 5 en bici, al día siguiente es posible que haga 10 en bici y al día siguiente, en vez de haber hecho el progresivo de 1 más 1 más 1 más 1 más 1, retomo los 3 km que llevaba corriendo y voy a sumar 1. Y el otro componente que vamos a meter, para todos aquellos que igual no hacéis bicicleta o que no disponéis de tanto tiempo y todo esto, pues va a ser el componente de fuerza. Entonces, los ejercicios van a, digamos, que van a partir de 10 flexiones, 10 abdominales y 10 sentadillas y lo mismo, por cada día que pase, si elegimos la fuerza, vamos a ir sumando 5 sentadillas extra, 5 flexiones extra y 5 abdominales extra. De esta forma lo que busco es, más o menos, tener como el compromiso y, entre comillas, la obligación, porque al final lo quiero plantear de una forma colaborativa para que vosotros también podáis participar, pues lo que quiero es que tengamos ese compromiso y esa obligación para generar una rutina. Sé que son días que ha hecho mucho frío, que hemos estado con la familia y tal, y pues muchas veces, como me pasa a mí concretamente, pues perdemos ese hábito de salir a entrenar o ese compromiso de estoy perdiendo tiempo si no salgo a entrenar. Entonces, en este caso, yo lo he planteado de esta forma. Lo que quiero es que tanto vosotros como yo, día tras día, día tras día, día tras día, o bien sea corriendo, o bien sea en bici, o bien sea haciendo ejercicios de fuerza, nos esforcemos por intentar sacar 5 minutos hoy, mañana igual son 10, al siguiente 15, pero bueno, progresivamente, cada uno en su medida, un poquito más de tiempo, y la pregunta del vídeo es, en este reto, independientemente de lo que hagáis vosotros, ¿dónde creéis que voy a fallar? ¿Creéis que voy a fallar porque no voy a ser capaz de seguir haciendo la distancia que tenía que hacer o porque me va a poder la pereza o la disponibilidad de tiempo o alguna de estas cosas en algún momento y voy a fallar algún día? Sí que para no hacer el reto demasiado complicado, os voy a dejar o incluso me voy a permitir dentro de toda la semana tomarnos un día, sólo un día, no abuséis, sólo un día de comodir. Entonces, el reto yo creo que está ya más o menos explicado, es sencillo y yo creo que para toda la familia, por eso os animo que vosotros, al igual que yo, os unáis a los grupos de Strava que he creado, tanto para correr como para bicicleta, que os los dejo también por aquí, pues para que entre todos podamos hacer el seguimiento de cómo va este reto. Por mi parte, lo que voy a intentar es que si sois muchos los que os apuntáis a este reto, que de alguna manera intente involucrar a aquellos patrocinadores o aquellas marcas con las que colaboro habitualmente, para que vayamos premiando a toda esa gente que está haciendo ejercicio, que se está esforzando y que está alcanzando sus metas, pues para que podamos premiarlos. Cuantos más, cuanta más gente se involucre, mejores premios va a poder haber y tener un poco ese pique sano entre nosotros, pues para ganar esa motivación que igual de otra forma no encontramos. Así que ese es el reto, ¿qué os parece? Yo creo que es chulo, ¿no? Entonces, yo personalmente creo que es una cosa que me va a motivar y que me va a ayudar para enchufarme un poco y aquí luego ya entra el componente, pues de estrategia, ¿no? De hoy voy a correr porque creo que tengo, bueno, hoy voy a salir de bicicleta porque tengo más tiempo y así mañana que sé que voy a andar un poco más pillado, pues voy a correr, que me implica menos tiempo y tal, a ir a cada uno que haga la estrategia como ellos quieran. Pero lo dicho, este reto se va a llamar Progressive Challenge y me encantaría, me encantaría, me encantaría que en redes sociales utilicéis el hashtag que me etiquetéis para que vaya viendo. Y a través de los grupos de Strava que os he dicho, tanto el de correr como el de ciclismo, pues iremos haciendo un poco el seguimiento de cómo la gente está cumpliendo o no eso que estamos haciendo. Así que lo dicho, según acabe de editar este vídeo, que calculo que más o menos lo acabaré de editar para las 11 o así, me voy a correr que hoy me tocan al menos 2 kilómetros. Así que dicho esto, chicos, recordad que de verdad que este año vengo muy a tope con el canal, os voy a ofrecer muchas, muchas, muchas novedades, tengo muchos proyectos que contaros y eso solo lo vais a ver si estáis suscritos a este canal. Así que por favor, suscribiros al canal, no olvidéis darle al me gusta, compartir estos vídeos si os gustan y mientras tanto os digo que disfrutéis todo lo que podáis, que os animéis al reto y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!